Gustavo Moscoso Bombalet Se va colocando Rosselli por la derecha Levantó al centro, hay peligro Horno, la pelota se estrella en el palo Y no entró El juez Veamos lo que está indicando, continúa el juego Va a haber alguna consulta, alguna falta Alguna posición de adelanto Locación muy propicia para Católica Un cabezazo cómodo de Daniel Horno, la pelota dio en el vertical derecho Retomó la pelota La empujó al arco Esta no entró porque la sacó Un defensa Valenzuela el número 5 El pase para Daniel Horno Ubicado como puntero derecho Solo Moscoso en la zona de castigo Se incorpora ahora Cavalieri El cabezazo peligro, Bombalet Gol De Universidad Católica Eduardo Bombalet A los 32 minutos De la etapa inicial Abre el marcador Se desplazó como puntero derecho Daniel Horno Hizo un centro desde la última línea Intentó un cabezazo Moscoso Recogió el rebote Bombalet Y con un tiro a media altura Derrotó a Duarte Católica 1 Magallanes 0 Anotación de Bombalet El pase para Horno Ah, el centro delantero Ya hay penal Una falta penal De Eduardo Pérez El medio campista En perjuicio de Horno Y el juez cobra el tiro Desde los 12 pasos Que favorece a Católica Va a dar la orden El juez Corre Sangüesa Atajó El arquero Duarte Y hay córner Tiró violentamente A la derecha Sangüesa Se estiró muy bien El arquero Duarte Y hay córner Que favorece a Católica La incidencia En el minuto 36 Del primer tiempo Cabezazo de William Noble Conquista la pelota Gustavo Muscoso Sobró a Guerrero Momento de peligro Lanzó suave Rosselli La pelota no entra Se cobra posición De adelanto Del número 7 argentino Bombalet Entrega para Fernando Cavalieri La pide Rosselli Un centro para la entrada De Noble No hay posición de adelanto Peligro Levantó Noble La pelota No entra No hubo mayor peligro Gerardo Yañez Vivaldi Valenzuela Ataque de Magallanes Pérez Puede lanzar al arco Virgo De Magallanes Eduardo Pérez Minuto 3 Hasta el segundo tiempo Logra la igualdad La pelota Estaba en el sector izquierdo Fue al centro del campo Que defiende Católica Unos 35 metros Disparo alto A la izquierda De Virgo Por parte de Pérez Y queda igualado El marcador Eduardo Pérez Empata para Magallanes Católica 1 Magallanes 1 Vivaldi Gerardo Yañez Buena jugada Entra al ataste Lo dio el arquero Se recupera Virgo Todavía persiste el peligro Morales Vivaldi Servido al tiro de esquina Patricio Barra Entra a la zona de castigo Disparo La pelota En el verde Y apenas Por sobre La horizontal Tuvo otra vez La ocasión De gol El centro delantero Al ataste Número 9